la cosa es que a veces puede variar como por ende hay otro campamento que está en la recuerdo de la calle el ex de pelín algo así donde también pueden venir a entregarse pronto voy a estar enseñando una nueva información donde queda y bueno si daré toda la información necesaria pero bueno otro con momento más un poquito más retirado de la ciudad debo ser franco y decirle esto pero bueno estoy entregar una familia o decir claramente que creo que se ve mucho más amigable que las personas así que bueno hola mi gente sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo si como lo acaban de ver este es un campamento el cual no habría traído nada de información porque obviamente uno iba a donde ya es el vídeo sobre max liverman y luego de ahí te enviaban a quizás otro campamento pero no ahora resulta que incluso si llegas a max liverman te pueden decir que no hay más espacio por lo cual te debes movilizar por tu misma cuenta hacia el otro campamento que se llama o se les denomina mocao no sé por qué mocao pero bueno así es vale estamos empezando el año por lo cual obviamente me siguen llegando cientos de mensajes preguntando nivel puedo seguir viajando o cuando va a salir el tías o la visa o si ya no hay espacio o un montón de preguntas que siempre vuelvo a decir que oigan tranquilos sé que quizás eso puede sonar alarmante para algunas personas que se digan ya no hay espacio en el campamento principal del ice quizás ya no va a haber más aceptación para los migrantes que quieran llegar a solicitar asilo la respuesta es no lo que pasa que obviamente al ser el campamento principal donde normalmente se debe llegar es normal crear esas conspiraciones pero a ver te pongo un ejemplo al momento de empezar a ver este vídeo sobre cómo estaba grabando en ese campamento esa familia venía asesorada conmigo por lo cual yo también me tomé la libertad de ir con ellos y ver cómo estaba el proceso y para grata sorpresa obviamente también veníamos conversando acerca de otras personas que llegaron sola y la mandaron a otro campamento o las mandaron a otro lugar y no tenían idea por lo cual esa es otra de las razones por las que recomiendo de que si vienes aquí solo por lo menos tienes que dominar el idioma o tener alguien que te ayude o venir asesorado conmigo o cualquier de ese tipo de cosas porque nunca sabes qué contingencia te pueda pasar a lo largo del camino al momento de estar conversando también les comenté que personas me habían dicho eso que llegaron aquí las mandaron a otro lugar algo que obviamente yo siempre les digo que tranquilos eso no cambia su proceso simplemente es otro campamento no tiene nada que ver y que independientemente se tenían que ir a otro campamento yo me podía tomar la libertad de también ir con ellos así que si al momento de llegar simplemente los de la puerta y dije que se entregarán y al pasar los cinco minutos quise quedarme como siempre me quedo para verificar que todo está bien y para mi sorpresa llegaron de vuelta por lo cual llegaron con este papel dónde está la nueva dirección del nuevo campamento aunque bueno no es nuevo sino que simplemente es uno de esos campamentos a lo que esté transfieren directamente cuando ya estás en más libre o quizás a dolce también así que nada fuimos allá y obviamente todo estuvo súper chévere como lo dije al principio del vídeo y ese campamento muy vivo porque si bien es cierto que cuando pasamos por más liberman estaba súper muerto a pesar de que sólo eran las 7 de la noche y cuando llegamos allá obviamente creo que hay más vida porque hay muchos ucranianos y creo que el campamento es mucho más grande que maxi pero bueno independientemente de eso es la noticia resaltante que te puedo dar al momento de ver este vídeo ahora para todo ese montón de personas que me siguen preguntando si la situación va a cambiar absolutamente no y para las otras personas que me siguen preguntando cuándo va a entrar en vigencia de días o como muchos lo llaman la visa de europa que lo vuelvo a repetir no es una visa simplemente es un permiso electrónico para llevar un control de las personas que entren a europa no va a ser sólo para venezolanos va a ser para toda américa latina por lo cual también va a entrar a eeuu australia y todos los países que no pertenezcan a la unión europea van a aplicar a eso simplemente son 15 minutos de aplicación y no te lo van a negar porque créanme que es algo muy sencillo no te puedo dar ahora una fecha exacta pero sé que tiene que salir a mediados del año igualmente estaré diciendo nueva información pero ahora nivel vale la pena migrar a alemania en el 2023 para nadie es un secreto que obviamente las cosas están poniendo caras por el tema de la inflación de las guerras o de cualquier otro tipo de cosas a ver eso está pasando en todo el mundo pero grandes cambios creo que nada ha cambiado todavía se puede tener una buena vida con su sueldo todavía puedes aplicar ese tipo de trabajos o ese tipo de estudios a los que normalmente tienes accesibilidad desde que puedes iniciar el proceso que al fin y al cabo creo que todo sigue totalmente igual para las personas que quieren solicitar asilo otro punto muy importante al solicitar el asilo en este nuevo año es que muchas personas me preguntan si yo soy abogado si trabajo con un bufete de abogados o soy algo del estado la respuesta es no pero porque las personas siguen optando por mí al momento de asesorar a alguna persona que quiera venir a alemania simplemente porque te voy a decir toda la verdad no te voy a prometer mentiras falsas no te voy a decir cosas que no son no te voy a decir que te van a aprobar cuando llegues aquí dices tres pepinos y esperas a que te aprueben simplemente por alguna visa humanitaria o lo que sea no las cosas no funcionan así he asesorado ya quien sabe más de 100 personas en cuanto a procesos en cuanto a estadía en cuanto cuáles son sus mejores salidas a cual refugio lo más probable es que te aprueben porque si bien es cierto aplicas a un asilo pero eso no quiere decir que te vayan a dar el asilo como ya lo he dicho muchas veces hay cinco o quizás seis aprobaciones para la residencia porque aunque obviamente no le voy a tirar hate a los abogados que hacen un muy buen trabajo como lo vengo diciendo desde que empecé este canal solamente quiero decir la verdad y ser 100% honesto no sólo con mi historia sino con las de cientos de docenas o docenas de cientos que ha ayudado y obviamente también con las personas que yo he conocido antes de hacer estos vídeos porque yo no voy a querer que pienses y no le pagues a ese abogado simplemente te va a quitar dinero mejor para mí no yo no quiero eso puede decir con sinceridad que soy una de las pocas personas o para no decir la única porque la verdad no lo sé que se toma el tiempo de ayudar a las personas no porque sienta que quiera ganarme algo o porque sienta que quiero tener dinero o por alguna otra razón ni siquiera quiero ser reconocido mundialmente o salir en una página o algo así que me diga este venezolano ayuda a otro tipo de migrantes que vienen a alemania no esa no es mi intención si pasa encantado no me voy a quejar pero el objetivo de este canal y de mi persona es simplemente ayudarnos a que su proceso sea más fácil o de que por lo menos sepan antes de venir aquí a lo que se van a enfrentar porque créanme yo también voy a un lado y conozco personas obviamente que también pagar un abogado donde la variación donde si te aprueba o te niega no va a depender absolutamente de la persona que te defienda por lo cual yo siempre voy a recomendar que tengas un abogado cuando vas a apelar tu respuesta negativa ahí lo necesitas pero antes del proceso no lo creo pero saliendo de ese tema obviamente también hay un montón de cosas más importantes que decir y es que para la naturalización de ser alemán obviamente pongo las comillas porque no vamos a ser alemanes en términos de raza hablando porque por papeles ahora sí podemos serlo si bien es cierto que cuando te aprueban alguna residencia obviamente te dan es una residencia pero hace un par de semanas atrás sacaron un nuevo artículo donde las personas que tengan cinco años en alemania viviendo legal o trabajando o estudiando aplican directamente a la ciudadanía papeles literalmente europeos sin casarte o sin preñar a nadie obviamente no solamente es estar aquí cinco años también hay otro tipo de cosas como presentar la prueba de alemán no tener algún delito y bueno otros requisitos que también le bajaron el estándar de dificultad lo cual es súper excelente eso solo te da una mayor idea de que las puertas van a estar aún más abiertas si quieres venir este año o cuando se te cumpla por lo cual si neighbor sigue valiendo la pena por lo cual yo neighbor way te sigue diciendo que vale la pena migrar alemania en el 2023 la solicitud de empleo también ha crecido mucho porque hay mucha demanda de empleo en cosas que la mayoría de los alemanes no quieren hacer ya bien sea ya bien sea la parte médica o la parte ruda como puede ser construcción o todo tipo de trabajos créanme las vacantes y las oportunidades para trabajar están aquí por otro tipo de cosas bueno ya saben aprender el idioma pero es parte de migrar a un país como este ahora para ese tipo de personas que todavía no siguen teniendo una idea clara sobre qué decir al momento de solicitar así siempre lo voy a decir yo estoy para responder preguntas que sean simples preguntas básicas preguntas que quizás te salgan y jamás las he mencionado en mis vídeos que normalmente créanme que lo he mencionado para todo ese tipo de cosas obviamente pueden ir a mí instagram personal y enviarme un DM y por favor no envíes 70 mensajes si no te respondo no es porque no quiero responder simplemente recibo muchos mensajes al día y obviamente tú estás aquí llegan mensajes y tú vas a ir bajando vamos son matemáticas solamente ten paciencia si optas por tener una asesoría conmigo que te va a ir mucho mejor por ese tipo de cosas que ya mencioné eres también bienvenido a preguntarme si no créeme que te voy a responder las preguntas que sean necesarias para despejar tu duda bueno siempre y cuando no te pases no pero tampoco voy a tener que hay todos los días pero ya lo sabes voy a seguir subiendo contenido día a día bueno no día a día semana a semana bueno semana si lo voy a intentar donde obviamente estamos empezando el año hay un montón de cosas nuevas puede estar subiendo más nuevas informaciones sobre la licencia sobre un mejor trabajo sobre cómo aplicar un trabajo sobre cómo comprar un auto sobre bienes raíces sobre un montón de cosas que literalmente les va a encantar y obviamente para seguir mucho más motivado de lo que ya estoy necesito que te suscribas que comentes que le des like que compartas para llegar a muchas más personas eso simplemente me va a beneficiar a mí en unos meses voy a estar dando una noticia muy muy pero muy especial que la verdad estoy planeando la desde hace unos meses pero todavía no lo puedo decir pero sé que les va a encantar porque a mí también me emociona mucho compartir esto con todos ustedes por ahora no tengo más nada que decir que simplemente despedirme y volverte a recalcar que vale la pena migrar siempre y cuando tengas metas no lo veas simplemente como un objetivo o un sueño escríbelo grítalo cúmplelo yo soy neighbor way hasta la próxima